Mi nombre es Pablo Duviri Flores, tengo 24 años y soy de Santa Cruz. Vine y apuesto por ti porque tengo una habilidad y quiero mostrarle a todo Bolivia. Si gano este dinero, pienso invertirlo en mi G-Studio. Pablo Duviri está aquí. Venga Pablo, venga para acá. Venga, hola Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto de conocerlo. Pablo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Emocionado? Un poco, un poco. ¿Y los zapatos? Ah, no, es que el zapato es un poco estorba ahí. Ah, está más cómoda así. Sí, sí, sí. Ok, bueno, a Cristian también le cuento que anda descalza casi siempre. Bueno, quiero que le digas fuerte y claro a Vladimir Bravo y a todo Bolivia, ¿cuál es el reto que vas a intentar superar? Bueno, el mío, mi reto es de un minuto pasar por, dar la vuelta. A este circuito que tenemos aquí, ¿haciendo qué? Un equilibrio en el pie, avanzar con un solo pie. A ver, o sea, vas a equilibrar el palo en un pie que va a estar al aire y con el otro vas a intentar. Y avanzar. Eso, eso. Ah, mirá. Una vuelta entera. Sí. De la misma manera. Da toda la vuelta este pentágono que está aquí, o suerte, ah, no, no, sí, son pentágonos. Va a dar la vuelta y tiene un minuto para hacerlo. ¿Qué le parece, Blady? Me gusta la prueba, me sorprende, la verdad, yo no podría llegar ni siquiera en un solo tramo, pero si es que vos tienes esa habilidad, es algo que voy a querer ver con mucha atención. Se ve fácil, sí, pero un poco complicado. No, no se ve nada fácil, te lo garantizo. Porque además no es solo equilibrarlo ahí en el lugar, usted todavía se va a mover, va a avanzar y va a ser una figura, entonces es complicado. Y no puedes sujetarlo con la mano, en ningún momento puedes corregirlo. No puede apoyar el pie, no puede caer el palo, o sea, el palo usted no lo puede apoyar en ningún lado. Y no puede cambiar de pie tampoco, ¿no? No creo que pueda. No, es como hacer una técnica. Como Tobas, bailando Tobas. Entonces tiene que ir el palo nada más, no lo puede apoyar, tiene que ir apoyado en el pie, no puede apoyar el pie, descansar, ni agarrar con la mano, ni nada. No puede respirar, no puede caminar, no puede nada. No puede respirar, no puede mirar, no puede... Y tiene un tiempo para llegar de un lado al otro. Sí. Un minuto. Ay, tiene tiempo todavía. Aún más. Yo no sé por qué nunca escucho los tiempos, no estaré pensando. Porque para el tiempo, el tiempo no existe. Es la verdad, no existe el tiempo. ¿Vio? Ni el ahorro tampoco. Ni el ahorro, principalmente. Bien, Pablito, nos gusta, nos gusta. Está bonito. Está bonito, vamos a apostar. No, está bien, por mí te lo veo bien, ¿eh? Bueno, ¿usted hacía este tipo de equilibrio, Fermín, un tipo equilibrado de chico o más o menos? Capaz que era malabarista de los demás. Usted ha hecho todo. Todo lo ha hecho, Fermín. No, pero es que he sido deportista de chico, joven. Entonces, no es difícil algunas cosas como parecen cuando uno más o menos ha hecho algo de deporte. Usted lo sabe. No es difícil. ¿Esto, por ejemplo, es difícil o no es difícil? Es difícil hacer la cantidad que él va a hacer, pero ponerlo al pie y equilibrarlo un ratito. A ver, Fermín. ¿Usted puede equilibrar el palo? Venga, Fermín, venga. A ver, muestra, equilibra el palo. Yo tengo equilibrio siempre. Venga, Fermín, venga, venga, venga. ¿Qué muestra dar? Cuando uno acá se hace el guapo, tiene que explicar. No hay que escupir algo. A ver. Parecido, ¿no? A ver. No, no es fácil. A ver, Fermín. O sea, no creo que dé la vuelta. No, no, dé la vuelta, pero que lo sostenga ahí uno. A ver, equilibra el palo más, Fermín. Después va a decir... No, está apoyando en el pecho. Ahí está. Después va a decir que no trajo los zapatos. El charón es revaloso, tiene razón. En patapila, como dirían, es mucho más fácil. Quiero a usted que está descalza. ¿No se anima también? No, no, no. El equilibrio no es lo mío realmente, no. Ah, o sea, de mí tampoco es alguna cosa. Y me manda al frente. Se está quejando, pero lo hizo bien. Lo hizo bien. Le gustó. Yo tengo equilibrio con el palo. Le gustó, súper equilibrado. Se está equilibrado con el palo. Se está equilibrado con el palo. Bien. Bien, bien. Apostemos, chicos. Ok, tiempo de apostar. Arrancamos con Fermín, entonces. ¿Cuánto cuesta, Fermín? Yo apuesto por ti 650 bolivianos. Bien, arrancamos bien. Vladimir, ¿cuánto cuesta? Como te digo, lo quiero ver. Lo quiero ver. Y es... ¿A quién? ¿Qué quieres ver? El trabajo que va a hacer acá el participante. Toda la vuelta y todo lo demás. Apuesto por ti 450 bolivianos. Vamos, 1100 bolivianos. Yo pensé que su monto mínimo era 500. Ahora resulta que bajó a 450. Porque usted me critica. Entonces lo voy a bajar. No, pero es que le gusta. Para eso. Para allá, para acá. Para chile y corte y vamos. Le llamó la atención la prueba del palo. ¿Eh? Sí. Es cuestión de mandarlo a Vladimir a ver cómo andaba. No, 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 no. Yo siempre le he dicho que es difícil. Es el observador. No. Quiroga, ¿cuánto cuesta? Voy a reintegrar por los 50 que faltó ahí para completar los 500. Saque, saque de su cartera, así que se note, que se vea. Ya, estoy de vienda. Así que le voy a dar, le iba a dar 650 yo. Pero para que los 50 que faltaron de los 500, apuesto por ti 650. 750. Ok. ¿1.750 bolivianos eso? A ver. Sí, 1.750 bolivianos. Grisel se está divirtiendo como todas las noches. Cada vez va a sumar menos, Grisel. Por eso la trajimos, una mujer de íntegra. Es que a veces se dispara. Más es menos para él. Si ya se dispara. O a veces se baja. No se pierda las noches con Grisel, un programa divertidísimo. Donde todos jugamos un papel muy chiquito. ¿Qué culpa tiene Grisel? Bueno. Ok, compañero. ¿Necesita que le saquemos el micrófono? ¿Sí? Por favor, Otto, saquen el micrófono para que se equilibre. Porque si no, el micrófono va a desequilibrarlo un poco. Ok. Está el palo. Estás vos. Aquí está la suerte de Pentágono. Tienes cinco lados. Correcto. Entonces, eso es lo que él va a hacer. Esta es la raya de comienzo. Arranca por aquí. Da toda esta vuelta por aquí. Así. Tunky, tunky, tunky. ¿Cómo, cómo? Así. ¿Andas bien? Llega hasta aquí. Da toda la vuelta. ¿Cómo no entendí? Llega hasta aquí. Y cuando pasa por aquí, yeah, baby. Soy el ganador. Te falta el palo nomás, Daniel. Él me pedía, me pedía, por favor, que se pueden hacer el menor ruido posible. Porque dice que tiene que consultarse. Mejor, si podemos, le damos una mano en ella. Callate a boquita, Grisel. Grisel, cállese un segundo. Estoy bajando el micrófono. Eso. Bájelo, bájelo. Ok. Atención, Bolivia, ¿estás listo? Vos me decís cuando estás listo, ¿ok? Contamos hasta tres y arrancamos, ¿sí? Atención, Bolivia. Entonces, tres, dos, uno. Apuesto por ti. ¡Bravo! 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 Silencio, dijo. Ahora sí que vamos a necesitar silencio, chicos. Ahí está. Me quedé sin palabras. Me está haciendo bien. Van 40 segundos. Acaba de dar la primera curva hacia la izquierda. Ahora se va a ir hacia el oeste. 30 segundos. Si no se apura, no lo logra. Vamos, compañero. Ahí está. Está haciendo el cangurito. Ahí está, vamos. 18 segundos. Tenés que apurarte. No es para presionarte, pero... Apurarte, compañero. 12 segundos. Tenés que apurarte. ¡Ah! ¡Ay, una pena! Yo pensé que estaba dando una vuelta para cancherear, pero no. Te desequilibraste un poquito. De todas maneras, fue realmente impresionante lo que hiciste. Reto no superado, pero lo que hizo hasta ahí fue único, ¿eh? Un aplauso a nadie te lo mereces y quiero que te vayas con Anabella. Para que te dé un abrazo increíble lo que hizo él. Realmente vamos a ver, aunque sea el primer tramo, muy difícil equilibrarlo mientras estaba saltando. Lo logró. La gente también estuvo muy bien porque no hicieron bulla. Anita casi no logra una pena. Realmente llegó un poco más de la mitad. Y dio totalmente silencio en el estudio, buscó concentrarse. Nos dio una muy buena muestra de equilibrio, pero ahí fue el momento de mala suerte en que este se cayó. ¿Qué pasó, Pablo? Como es con un pie, el peso todo tiene que estar ahí. Y no hay equilibrio más. Y el nerviosismo es la presión. Muy complicado, no se pudo al final. Pero gracias por participar. Espero que lo vean en casa. Mande besos, saluda a todos para que lo vea la familia, todos los vecinos del barrio. Y sepan que Pablito estuvo en apuesto por ti. Gracias, Pablo. Continuamos, Daniel.